que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues resulta que Sebastián Yatra y Tini fueron captados juntos en un antro de buenos aires si así como lo escuchan en redes sociales circulan una imagen en la que el colombiano y la argentina fueron captados besándose en una nueva imagen que aparecieron en las últimas horas y que el público la usuaria Coti Maragliano en instagram a los jóvenes cantantes se les puede ver otra vez a beso saliendo del bar a pesar de que las pruebas son más que contundentes los músicos que siempre negaron el romance hasta ahora no se manifestaron al respecto hace meses surgieron y crecieron rumores sobre su relación aquello que los unía no tenía nada que ver solamente con un vínculo profesional y ahora sí con esta imagen confirmaron su noviazgo y y y y y y